¡Hola! ¿Cómo están, niñas y niños? Déjenme guardar mi cubrebocas rápidamente, porque recuerden que esto nunca se debe quedar botado por ahí, siempre es mejor ponerlo en una bolsita de plástico. Ahora sí, bienvenidas y bienvenidos a su programa Aprende en Casa 2. Hoy nos toca la sesión de matemáticas y nuestro tema está padrísimo, se llama Juguemos al cajero, ¿qué tal suena? Pero antes de comenzar la clase, ¿ya se lavaron las manos? Recuerden que debemos tener las manos limpias todo el día. ¿Qué les parece si vamos con a Jolisto que tiene algo muy importante que decirnos? ¡Oh! Recuerda que es importante lavar muy bien tus manos con agua y con jabón durante 20 segundos. Si no sabes cómo hacerlo, pida ayuda en casa. ¿Lista? ¿Listo? ¡Muy bien! Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! Tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Ahora sí, ya que tenemos las manos limpias, es importante también que recordemos tener siempre a la mano, ¿qué creen? Nuestro cuaderno. Y un lápiz, porque así podemos apuntar todo lo que vayamos escuchando, lo que vayamos viendo, lo que nos vaya pareciendo más interesante. Y después podremos revisar nuestros apuntes por si algo se nos olvida. Ya tenemos listo aquí nuestro tapete, nuestro pizarrón. Hoy vamos a jugar muchísimo. Ayúdenme a darle la bienvenida a la maestra Angie. ¡Maestra Angie! Hola, ¿cómo están? Deja, dejo esto por acá. Me quito el cubrebocas para que puedan escucharme bien. Lo guardo para que permanezca limpio y lo podamos volver a utilizar. Te saludo y saludo a nuestros niños y niñas allá en casa. Y yo espero que estén con todo porque vamos a jugar, como tú lo mencionaste, ¿al qué? ¿A qué vamos a jugar? ¡Al cajero! ¡Al cajero! ¡Claro! Y bueno, yo sé que en casita puedes tener tus materiales, como son piedritas, frijoles, objetos que te sirvan para contar para que puedas jugar al mismo tiempo que nosotras. ¿Te parece? ¡Muy bien! Eso está bien. Para esta sesión vamos a trabajar con algo que ya habíamos trabajado en la sesión anterior, que tiene que ver con un tablero de 10. Tiene que ver también con fichas y también vamos a usar un dado. ¿Quieres saber cómo se juega? ¿Quieren saber cómo se juega? Yo sé que sí. Bien. Vamos a trasladarnos a nuestro tapete y nos vamos a llevar... ¿Te llevas tú las fichitas? Sí. Yo me llevo el dado, estas tarjetitas que vamos a utilizar y vámonos a este lado. Listo. Vamos a dejar el dado aquí, las fichitas aquí en medio, por favor. Bien. En la clase pasada vimos el tablero de 10. En este tablero de 10 íbamos colocando una tapita conforme íbamos sacando los turnos en la perinola. En esta ocasión vamos a utilizar un dado. Para este juego del cajero vamos a utilizar fichas azules y vamos a utilizar unas tarjetitas similares a estas. ¿Cómo es la tarjeta? Aquí viene tu tablero de 10, pero si te das cuenta hay una fichita ya colocada en el tablero. ¿Qué significa esto? Bueno, que representará 10 fichas. ¿De acuerdo? ¿Listo? Ok. Esto la vamos a dejar a un ladito y estas son las que vamos a utilizar nosotros, que son más pequeñas y que cada una tiene 10 fichitas. ¿De acuerdo? Vamos a dejarlas a un lado. ¿Y en qué consiste el juego? Bueno, vamos nosotros a lanzar nuestro dado y dependiendo de la cantidad de puntos que obtengamos son las fichas que vamos a ir tomando y colocando en nuestro tablero que nosotros tenemos en blanco. ¿De acuerdo? Una vez que nosotros completemos nuestro tablero con 10 fichitas azules, lo que vamos a hacer es que en el cajero vamos a intercambiar una tarjetita que equivale a esas 10 fichitas. Y esas 10 fichitas las vamos a regresar. ¿De acuerdo? Gana la persona que complete un tablero con 10. ¿Te parece? Perfecto. Vamos a jugarlo para que lo entendamos en casita. ¿Te parece? Ok. Manos a la obra. Manos a la obra. Entonces, ¿qué dijimos que es lo que se tiene que hacer primero? Lanzar el dado. Y inicias tú, por favor. Lanzas el dado. A ver. Niñas y niños, voy a lanzar el dado. Suerte. Tres. Tres. Vas a tomar tres fichitas. Una. Voy a quitar el dado aquí. Dos. Y tres. Tres. Las vas a colocar en tu tablero. Una. Dos. Tres. Tres. Ahora es mi turno. Voy a lanzar el dado y vamos a ver cuántas fichitas tengo que tomar del cajero. Salió. Dos. Voy a tomar dos fichitas y las voy a colocar en mi tablero. Vamos a moverlo. Uno. Y dos. Tu turno. Muy bien. Veamos qué números me saldrá ahora. Uno. Cinco. Toma cinco fichas. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y ahora las voy a colocar en mi tablero. Sí, recuerda que es una ficha por espacio. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Ahora es mi turno. Voy a lanzar el dado. Que me salga un número grande. Uy, me salió un dos. Y tomo entonces dos fichitas. Una y dos. Voy a pasar el dado. Quedo muy lejos listo. Tres. 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 Tienes que tomar entonces tres fichitas. Una. Dos. Tres. Y ahora las debe de colocar en el tablero. Veamos. Una. Dos. Ay. ¿Qué pasó? Ya no tengo espacios. ¿Recuerdas lo que dijimos cuando completábamos un tablero de diez fichitas? ¿Qué es lo que teníamos que hacer? ¿Lo recuerdas? Sí. Tienes que intercambiar esas diez fichitas por una tarjeta donde están esas mismas diez fichitas. ¿Cuántas fichas entonces debes de regresar al cajero, Alexia? Debo regresar al cajero diez fichas. Diez fichas. Y vas a tomar una tarjeta que representa estas mismas diez fichas. Regresamos. Mis diez fichas. Tomas y tomo una tarjeta que representa diez fichas. Muy bien. Que representa un tablero de diez. Y... Y me sobró una ficha. Te sobró una fichita. Sí. Te sobró una ficha. Pero ya tienes una tarjeta que representa a las diez fichitas. Un tablero. Ya tienes un tablero completo. Mmm. ¿Recuerdan qué pasaba si se lograba completar un tablero? ¿Lo sabes? ¿Qué pasaba? Así es. Ganaba quien llegaba a completar un tablero con diez fichitas. Y en este caso acabas de terminar tú de completar tu tablero y obtuviste un tablero con diez fichas y te sobró una fichita. Entonces, ¿cuántas fichitas tienes en total? Si tengo un tablerito que equivale a diez fichas. Y tengo una fichita que me sobra, entonces son diez más una, once. Muy bien. Once. Tú en esta ronda te quedaste con tus once puntos y yo solamente me quedé con uno, dos, tres, cuatro. ¿Te parece si jugamos otra vez? Sí, otra ronda. Vamos a regresar entonces nuestras fichas al cajero. Vamos a tomar nuestro dado y en esta ocasión voy a iniciar yo. ¿De acuerdo? Mándenme toda su suerte, niños y niñas, para que obtengamos un número grande. Vamos a ver. Y lanzamos. ¡Sí! Sacamos un número grande. El cinco. Voy a tomar entonces cinco fichas. Y cuento una, dos, tres, cuatro y cinco. Es tu turno. Es mi turno. Muy bien. Desenme suerte. ¡Seis! Muy bien. Entonces voy a tomar seis fichas y las voy a colocar en mi tablero. Muy bien. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Muy bien. Ahora es mi turno. Voy a lanzar. Voy a lanzar el dado. Lanzamos. ¡Cinco otra vez! Saqué cinco. Y entonces agarro cinco fichas y es una, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Qué pasó? Yo sé que tenía que hacer algo, pero no recuerdo qué. ¿En casa lo saben? ¿Sí? ¿No? ¡Ah, claro! Tengo que cambiar mis diez fichas por una tarjeta. Tengo que regresarlas al cajero y tomar esa tarjeta. Regreso entonces mis diez fichas. Vamos a regresarlas y tomo mi tarjeta que representa las diez fichas que yo obtuve. Y ya tengo entonces una tarjetita con un tablero de diez. ¿Y qué pasaba? ¿Alguien lo recuerda? ¡Sí! Acabo de ganar. Acabo de completar mi tarjeta y entonces gané. ¡Ey! ¡Sí! Ahora sí me tocó ganar. Y recuerda entonces, yo tuve mis diez fichas que equivale a una tarjeta. ¿Cuántas fichas te quedaron a ti? A mí me quedaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Seis! Muy bien, entonces en esta ocasión. ¿Qué te parecía el juego? Me pareció muy divertido. Ahora sé cómo puedo jugar e intercambiar mis fichas por una tarjetita que equivale a las fichas que yo tengo. ¡Eso está muy padre! Así es. Recuerda que es bien importante que cuando completes un tablero con diez fichitas, lo intercambias por una tarjeta que equivale a diez. Bien, pues vámonos a levantar porque ya terminamos nuestro juego. Y déjenme decirles que algunos niños también ya jugaron al cajero y nos mandaron algunas propuestas para representar con fichas. ¿De acuerdo? Y las tenemos de este lado. Y vamos a iniciar con la propuesta de uno de nuestros niños, que él nos da la indicación de que debemos de representar la cantidad de fichas en estos tableros que tenemos aquí, que están vacíos. Vamos a tener que dibujar estas fichitas. Y empezamos con Julián. Y Julián nos dice, representen doce fichas. Hay que representar doce fichas. ¿Hay que representar doce fichas? ¿Cómo le haré? Ah, ya sé. Si yo ya sé que un tablero tiene diez fichas, tiene diez fichas, entonces voy a dibujar las diez fichas. Y vamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ya tengo diez, pero él me dijo que eran doce. Ya no me caben en el tablero. Las voy a dibujar afuera. Once. Doce. Doce. Julián, ¿lo hice bien? ¿Sí? Ya tenemos doce. Muy bien. Ahora, vamos a ver otro caso de otro de nuestros niños que quiso participar. ¿Me ayudas, por favor? A ver, yo tengo aquí a Naomi. Ella nos dice que representemos diecisiete fichas. Son un montón. Diecisiete fichas. Naomi dijo que representáramos diecisiete fichas. ¡Wow! Son muchas. Bien. Entonces, vamos a representar las diecisiete fichas. ¡Mmm! Vamos a contar. Entonces, recordemos que un tablero nos equivale a diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Pero no nada más nos dijo diez, ¿verdad? No, nos dijo diecisiete. Diecisiete. Entonces, tengo que dibujar las fichitas que no caben afuera. Diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete. Y diecisiete. Ya tenemos diecisiete. Vamos a ver otra propuesta que nos mandó otro niño, que en este caso fue Armando. Y Armando nos pide que representemos quince fichas. Quince fichas. ¡Mmm! Quince fichas. Vamos a representar las quince fichas entonces. Vamos a dejarlo aquí y... Recuerda, en tablero, y vamos colocando las fichas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y cinco fichas más. Tres, once, doce, trece, catorce y quince. Muy bien. Y tenemos todavía un último, ¿verdad? Así es. Susana, Susana nos pide que representemos trece fichas. Trece fichas. Vamos a representar las trece fichas entonces. Entonces, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y ya no nos caben once, doce y trece. ¡Ah! Trece fichas. ¡Wow! Ya vimos cómo representar lo que nuestros niños nos mandaron. Y hay que darnos cuenta de algo. Recuerda que el tablero representa las diez fichas. Y que lo que está afuera son las fichitas que sobraron y que no pudieron estar dentro del tablero. En este caso, por ejemplo, fueron doce. Que en este caso, el uno representa nuestro tablero. Y el dos representan las fichitas que quedaron afuera. ¡Wow! En el segundo caso, fueron diecisiete. Uno, que representa nuestro tablero. Y siete, que representan las fichitas que están afuera. En el tercer caso, fueron quince. Uno, que representa nuestro tablero de diez. Y cinco, que representa las fichitas que tenemos afuera. Y tenemos un último, que fue el trece. El uno, que representa el tablero de diez. Y tres, que son las fichitas que están afuera. ¿Ya te diste cuenta? Ya, ya se dieron cuenta. Esto es muy emocionante. Entonces, los números representan las fichas. Y el uno representa las fichas que están dentro del tablero. Y el dos, por ejemplo, representa las que nos sobraron, las que están afuera. Así es. ¡Wow! Bien. ¿Quieres seguir trabajando con esto? ¡Sí! ¡Perfecto! Vamos a utilizar nuestro libro de matemáticas en la página 35. De este lado yo ya la tengo. Y tú puedes observarla en casa. ¿De acuerdo? Y tenemos esta actividad que se llama lindos juguetes. ¿Ya viste? ¡Mmm! Tenemos juguetes que están a la venta. Y para esto están utilizando monedas de diez y monedas de un peso. ¡Mmm! Dice, tacha las monedas que necesitas para pagar. Para pagar estos juguetes que están aquí. Vamos a ver. Tenemos muñecas. Tenemos un yoyo. Un trenecito. ¿Qué es esto? ¿Qué dicen? ¿Cómo se llama? ¡Ah! Por ahí hay alguien que sí sabe qué es. Es un valero. ¡Claro! Es un valero. ¿Y este de acá abajo lo reconoces? Sí, es un trompo. Bueno, tenemos nosotros que ver cuántas monedas vamos a ocupar para pagar estos productos. Y nos están indicando cuáles son los precios. Por ejemplo, la muñeca vale quince pesos. El trompo vale catorce pesos. Tenemos por aquí... ¡Ah! Mira. El valero que cuesta doce pesos. El tren... ¿Dónde está? ¡Ah! Aquí está el tren que vale trece pesos. ¿Y cuál otro nos falta? ¡El yoyo! ¡El yoyo! Y el yoyo vale once pesos. Debemos de saber cuántas monedas vamos a ocupar para pagar cada producto. ¿Ya te diste cuenta que es similar a lo que estábamos trabajando con el tablero de fichas? Sí, es muy similar. Presten mucha atención, niñas y niños. Así es, porque una moneda de diez pesos equivale a lo que nosotros estábamos manejando allá como un tablero. Entonces, si mi muñeca vale quince pesos, ¿cuántas monedas de diez debo de ocupar? ¿Cuántas? ¿Lo sabes? ¡Sí! ¡Muy bien! Debe de ocupar una. Vamos a tachar una moneda. Pero nos faltan los otros cinco pesos. Tenemos que entonces tachar cinco monedas de un peso. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien, ¿lo hicimos en casa? Yo sé que sí. Ahora vamos con el yoyo. ¿Cuánto valía el yoyo? El yoyo vale once pesos. ¿Cuántas monedas de diez pesos debo de ocupar? A ver, necesitamos entonces primero una moneda de diez pesos. Una moneda. Entonces, tachamos una moneda de diez pesos. Y luego, si fueran fichas, ¿cuántas nos quedarían afuera? Diez. Un tablero. Si cuesta once, nos quedaría una ficha afuera, ¿verdad? Entonces, tenemos que tachar un peso. Un peso. Muy bien. Y ahora vamos a hacerlo con el tren que cuesta trece pesos. Entonces, si recordamos, una moneda vale diez, que representaba un tablero. Entonces, sí, va a ser una moneda de diez. Y los tres que sobraban son los que estaban afuera. ¡Son los pesos! Son los pesos. Entonces, vamos a ocupar tres pesos. Tachamos uno, dos y tres. ¡Perfecto! Muy bien. ¿Cuántos nos faltan? Sí, nos faltan solamente dos juguetes más. ¿Qué es? El valero. El valero. ¿Cuánto vale el valero? El valero cuesta doce pesos. Doce pesos. Entonces, tenemos que tachar una moneda de diez. Una moneda de diez. Y los otros dos pesos que ya no ocupieron en la moneda de diez, los tenemos que tachar aparte. Muy bien. ¡Excelente! Lo están haciendo muy bien, niñas y niños. Vamos con el último ejercicio que tiene que ver con el trompo. Y el trompo, recordemos que vale catorce pesos. Catorce pesos. Esto ya lo habíamos hecho. Significa que entonces una moneda de diez pesos y las que no estaban fuera son los cuatro pesos. Entonces, vamos a tachar cuatro pesos. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Cuatro! ¡Ay, muy bien! ¡Qué divertido es este juego, ¿verdad? Además, nos permite pensar y ahorita ya estamos aprendiendo cómo contar unas monedas. Claro, ya utilizamos dos métodos distintos. Lo que fue en el cajero con las fichas que representaban diez, el tablero de diez, y también lo hicimos con monedas de diez pesos y de un peso. ¿Qué te pareció la actividad del día de hoy? ¡Ay, esta clase estuvo divertidísima! ¿A poco no, niñas y niños? Jugamos muchísimo, jugamos con las fichas, aprendimos cómo las podíamos canjear por unas tarjetitas que ya valían por diez fichas. ¿Qué más hicimos en el pizarrón? También representamos los ejemplos que nos mandaron algunos niños acerca del juego que obtuvieron. Los analizamos y tuvimos que dibujarlos. También vimos después el Lindos Juguetes, que era en tu página del libro. ¡Ay, donde tuvimos que ver cuántas monedas de diez y monedas de un peso necesitábamos para comprar cada juguete! ¡Fue muy divertido! ¡Esa parte me gustó muchísimo! ¡Gracias, maestra Angie! Gracias a ti y a nuestros niños y niñas en casa por jugar con nosotros. Ha sido una clase sensacional, pero ¿qué creen? Por hoy hemos terminado con el tema Juguemos al Cajero, de la asignatura de Matemáticas para las niñas y los niños de primer grado de primaria. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotras. No se vayan, continúen aquí en Aprende en Casa 2, porque ya viene la asignatura de Conocimiento del Medio. Nos vemos hasta la próxima, pero antes, ¡hey! Pónganse de pie, es hora de movernos un poquito, maestra. Vamos a movernos un poquito. ¡Gracias! 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 Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, ¡contáctanos! También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitej.cep.gov.mx Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 2, los puedes encontrar en la siguiente liga, aprendeencasa.cep.gov.mx ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!